Diputado, dice el himno de la normal, día a día tu prestigio se eleva. Y no es una casualidad, sin duda son 40 años donde la aportación, sí de los maestros y desde los fundadores de esa visión que sin duda tuvo el maestro Cuco Spaz en aquel tiempo. Me ha tocado estar en eventos donde se festeja 40, 45 años y donde la semilla principal en temas educativos, en festejos de este tipo, los ha puesto un gobernador maestro. Y es digno de reconocer que después de esos 40, 45, 50 años, hasta uno de 85 que fue la normal de Cañada, pero han sido el maestro Olivares Santana y posteriormente el maestro Cuco Spaz. Y para que esa visión que tenían ahora 40 años, decir la importancia que tiene esta escuela normal. Esa es la visión de apostarle a la educación no en un tema inmediato, sino en un tema mediano y largo plazo y cada día formando mejores profesionistas. Felicidades a ellos, pero felicidades a todos los que han pasado por estos 40 años y que han aportado ese granito de arena. Y los egresados, que son los que le dan el prestigio a una institución. Y aquí tenemos dos que sin duda son expertos en la educación, pero también aman y saben perfectamente que es la única forma de seguir adelante, de sacar adelante una sociedad, un país y un Estado. Muchas felicidades a todos los egresados y especialmente a los dos que están aquí, que han dignificado la institución. En secundaria, en secundaria, ya no tenemos al niño a un lado, como diríamos en los anchos, de las faldas de la mamá. Y ya no están. Quizás antes en mis tiempos, sí, en nuestros tiempos, había más apego a la mamá. Pero las cosas han cambiado, unas para bien, otras para mal. Se van a, tienen dos grandes retos, me imagino a ustedes cuando egresen. Tienen dos grandes retos fundamentales, uno dentro y otro dentro. El que dentro de las aulas es ser ejemplo en una edad muy compleja y en un entorno de conductas antisociales con mucha, mucha problemática. Ser ejemplo y no solamente llegar a dar una clase de matemáticas, de español, de inglés, sino hacerla de tutores, de psicólogos, es aprender a escuchar una serie de problemáticas que trae el adolescente de la propia aula y principalmente de su hogar. Liría con padres de familia que a esa edad creen que todavía el maestro es el que les vaya a formar hasta en la obligación más estricta del padre que es en los valores de la vida. Y que muchas de esas cosas tendrán que sustituirlas. Y que es responsabilidad nosotros como padres. Pero que sin duda tendrán que hacer también ese papel. Imagínense, más allá de lo que tienen que prepararse. Y les pido que nos ayuden, porque se nos está yendo la adolescencia de las manos. Les pido que estén conscientes de todo a lo que se van a enfrentar y que siempre tengan los pies muy bien sentados, muy bien pegados en la tierra para que sepan que están formando y forjando a un ciudadano que al rato tendrá que tomar decisiones tan bien importantes. Esa es su tarea. Y otra intrínseca para ustedes, en seguir preparándose. Me da mucho gusto que haya muchas actividades en esta normal extramurus. No es posible quedarse estático con la preparación que tengan en estos años. Ya no se puede. Tiene que haber una preparación continua. Los retos, no de México, del mundo. La competitividad nos exige estar día a día preparándose. Y en temas que ni te imaginas, que digas, yo matemáticas, pues tienes que entrarle hasta la inteligencia artificial. Yo español, pues tienes que entrarle al tema bilingüe. Hace unos días tuvimos un taller de tres días con Citi Banamex y el CIDE y dimos hacia dónde va, y solamente en materia económica, pero créanme que está ligado, está ligado con el tema educativo. Hacia dónde van las tendencias macroeconómicas mundiales, México, después del TLC, de lo que viene del Estado. Aterrizamos en el Estado de Aguascalientes y no hay otra cosa que no es un tema de tecnologías. Y si los propios maestros no saben cuáles son los conceptos, hacia dónde, luego podemos estar rebasados por los propios alumnos. Es decir, prepararnos en todo. Y tienen la capacidad, tienen la edad, y el mercado no lo exige. Esos son los retos. La parte también de gobierno tenemos un gran reto, de seguir poniendo las condiciones. Ahorita tienen obras, aquí de 2.750.000, que lo dice el señor director. Ojalá que el próximo año, eso es un apoyo del gobierno de Escuelas al 100, del gobierno del Estado, del gobierno federal, que el próximo año también puedan entrar en este programa, porque se está dignificando. Y también ustedes merecen tener estos espacios dignos para que puedan prepararse y salir a enfrentar esos retos. Pues muchas felicidades. No se olviden de quienes estén aportándoles todos los conocimientos para cuando estén afuera regresen con esa dignidad y con ese orgullo de haber regresado de esta normal, como los dos compañeros que tenemos aquí. Muchas gracias y felicidades.